Ya han llegado a los golpes, el otro muchacho ya le estaba dando el puñete, al vacío ha reaccionado a mi hijo. Otra madre de los menores que son acusados denunció que, al parecer a los padres de los supuestos colegiales con discapacidad, solo les interesaría el dinero, ya que trataron de llegar a un acuerdo donde se les pidió 700 dólares. Directamente ellos nos han pedido 700 dólares. Hemos hecho un documento donde la cual ellas ya no hacen el documento que nosotros hemos querido que se ponga. Nosotros tenemos los documentos aquí en la mano, ella ya lo pone un precio menos. Incluso nosotros creemos que ya nuestros hijos no tendrían que ver en esta pelea, porque nuestros hijos son culpables indirectamente. Han ido como mirones, nada más, no han pegado, pero ellos insisten en el dinero. Creo que a esas personas les interesa el dinero. Así mismo, cuestionaron que el padre de uno de los menores agredidos es policía, y actuó de forma irregular trayendo a otros cinco efectivos policiales para asistir a los menores de edad implicados en ese hecho dentro de la unidad educativa. Han venido las policías, y su papá que es policía, ha traído cinco policías. No tenían ningún orden de abstención, nada de eso. Se han entrado al colegio a golpes, así, a malas han entrado, y han sacado del curso a los niños, y les aman es el papá a los niños, que su vida va a ser triste ahí dentro. De ahí querían llevarles manillado al Félix C. Los padres contaron además que dos de los menores fueron retirados de la unidad educativa para no causar más problemas, y otros dos fueron suspendidos por una semana. Y en otro caso, el dirigente de los padres de familia de colegios particulares de la ciudad de La Paz denuncia que un menor de edad con síndrome de Down fue suspendida de las clases de la unidad educativa del ejército en la sede de gobierno, por solicitud de una profesora. Efectivamente, en la unidad educativa del ejército, tenemos entendido una denuncia respecto a un estudiante que tiene un problema de discapacidad, síndrome de Down, a quien le habrían suspendido de las clases, vulnerando el derecho a la educación, por un lado. El niño ahora, hoy día salió del hospital porque tuvo un problema gastrointestinal. De acuerdo a la psicóloga que nos indica la mamá, ha sufrido un tema de bajo autoestima por este tema de ya no ir al colegio, y solamente se le ha ocurrido a una maestra indicar que el niño no puede estar en ese nivel y que le deben llevar a un centro especializado. El niño ha estado todo el tiempo en el colegio, podían haber detectado desde el comienzo, pero son buenos para pedir las pensiones. A la mamá le pidieron que pague todas las pensiones, pero el niño no está pasando clases. Entonces, esas son las arbitrariedades que se tienen en los colegios. El niño ha pasado a primero de secundaria. Hoy pasó el dato a la mamá, nosotros vamos a hacer las acciones que corresponden, porque como padres de familia tenemos que defender a todos por igual, ¿no es cierto? Ya está hace dos semanas que no está pasando clases, dos o tres semanas que no está pasando clases en el colegio. Con las noticias hasta la capital cruceña, un hecho de tránsito que involucra a un policía ebrio. Corremos las imágenes, y es un policía que protagonizó un hecho de tránsito y quedó registrado en cámaras de seguridad. Ocurrió en la zona del Segundo Anillo y Avenida Piraí, en Santa Cruz. El policía conducía completamente ebrio y la colisión provocó que el otro vehículo termine volcando. Al parecer, el policía se cruzó el semáforo en rojo y fue captado por cámaras de seguridad. Del accidente resultaron dos personas heridas. Las ambulancias llegaron de inmediato a este hecho y socorrieron a los heridos, trasladándolos a un centro médico, mientras que el policía fue aprendido y llevado a una celda policial. Él será puesto a disposición de un juez cautelar y ante un tribunal disciplinario. En La Paz, los tres jóvenes involucrados en el caso del joven que cayó a un barranco en la zona de Chuquiaguillo fueron puestos a disposición de un juez que les otorgó la detención domiciliaria. Viéndose realizada la audiencia medidas cautelares, al momento los jóvenes cuentan con detención preventiva domiciliaria. El caso continúa en proceso de investigación para determinar en realidad cómo es que se habrían suscitado los hechos. Las situaciones e entrevistas tomadas con las personas, o en este caso los compañeros de curso, manifiestan que el momento de retirarse ya del lugar, lamentablemente habría caído. No, obviamente existen contradicciones entre los jóvenes, los cuales van a ser consobrados en el proceso de la investigación. Sí, los tres jóvenes tienen detención domiciliaria, dos que están siendo investigados en la división de homicidios, ya que tienen la edad de 18 y 19 años de edad. Uno está en la división de menores por la edad que tiene de 17 años de edad. Y bueno, tal vez como una recomendación como Policía Boliviana, hacer a nuestra sociedad, a nuestros padres de familia, a los docentes de cada unidad, hacer con el control correspondiente. Lamentablemente este hecho se ha suscitado a raíz de que estos jóvenes no habían ido a pasar clases. Lamentablemente no llegan a la unidad educativa. Hacemos un giro en las informaciones para hablar de belleza. Y es que esta noche se presentan a las candidatas al Miss Santa Cruz. Establecemos el contacto en vivo con Ítalo Flores para que nos muestre lo que está ocurriendo precisamente en esta noche de belleza. Ítalo, ¿cómo está usted? ¿Cómo está Mercedes? Buenas noches. Bueno, nos hemos trasladado rápidamente hasta el Hotel Radición aquí, en donde ya Promociones Gloria ha presentado a las candidatas para el Miss Santa Cruz. Son 16 chicas muy bonitas que, bueno, van a disputar este título tan importante para la ciudad de Santa Cruz. Permítame, voy a acercarnos. Son un poquito más altas que yo. ¿Cuál es tu nombre? Y bueno, ¿qué es lo que esperas de este certamen? Y luego mostramos la pasarela. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Karina Landívar, tengo 21 años de edad. Represento orgullosamente a mi querida Ciudadela Andrés Ibáñez. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz. Somos 16 mujeres maravillosas candidateando al Miss Santa Cruz 2023. ¿Su nombre, por favor? Muy buenas noches. Mi nombre es Carla Adriana Sandoval, tengo 19 años y represento a la Guardia. Muy buenas noches. Soy Juliana Rojas y represento a Camiri. Muy buenas noches. Mi nombre es Vanessa Hayes y tengo 24 años. Hola amigos. Yo soy Selva Jiménez, tengo 27 años y represento a todas las madres cruceñas, porque soy la única mamá dentro del programa. Muy buenas noches, mi querido Santa Cruz. Mi nombre es Jiménez Antezana. Y yo represento al pueblo más dulce de Santa Cruz, a Cotoca. Muy buenas noches. Soy Amy Midak, Miss Guarnes. Y la verdad estoy muy feliz y contenta de poder representar a mi provincia. Perfecto. Ahora me van a regalar una pasarela, por favor, chicas. Nos vamos a acomodar un poquito para que el país entero pueda conocer a estas bonitas chicas, a estas lindas candidatas que van a representar a Santa Cruz. Gracias. 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 ... ...23 que la conocemos a nivel nacional por la red de TVA en su pasarela, en el hotel Radisson y esta noche son presentadas justamente ante la prensa. ... 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 ahí viene el pavimento de Montero Ollo, y hay cantidad de pavimento para todos los distritos de Santa Cruz. Entonces, quien no quiera ver eso, digamos, es porque está ciego, o es porque tiene, digamos, intereses políticos de desprestigiar al alcalde Don Johnny Fernández. En La Paz también hay críticas a la gestión del alcalde Iván Arias. La concejal Roxana Pérez manifestó que en estos dos años de gestión, el alcalde Arias, solo se ha dedicado a maquillar obras. Bueno, yo creo que, y se los voy a poner un poco gráfico, como al alcalde le gusta salpicarlos a todos de harina, le voy a poner un tema gráfico. Si fuera un partido de fútbol, al alcalde le hubieran ganado, no por goles, sino por walkover. La concejal Roxana Pérez del Castillo afirmó de esta forma que no existe planificación en las acciones de la alcaldía en beneficio de la ciudad Pazín. A dos años de la gestión del alcalde Iván Arias, sostuvo que no existe obras de magnitud al momento. El segundo año de gestión, no solamente de los concejales y concejalas, sino también del alcalde, que creemos que ha sido, desde el alcalde, con cero planificación, con una improvisación que le ha pasado una alta factura y le seguirá pasando una alta factura a nuestra población y a nuestra ciudad. Asimismo afirmó que al igual que el municipio, el departamento paseño se encuentra desatendido y abandonado por las autoridades elegidas en la región. Creo que ambos han sido emergentes, sus elecciones han sido emergentes de un contexto de polarización y creo que también ese contexto de polarización nos tiene que enseñar. Han pasado dos años y creo que tanto el departamento de la Paz como el municipio de la Paz están abandonados. El 3 de mayo de 2021, todas las autoridades subnacionales tomaron el cargo tanto de municipios como de los departamentos. Este miércoles se cumplirá dos años de gestión de todas esas autoridades.